La que le pide el juego a los jugadores para ser campeones Están abandando los cabreras de tía La que le va a dar una lucha solida La que le pide el juego a los colores La que le pide el juego a los jugadores para ser campeones Están abandando los cabreras de tía La que le va a dar una lucha solida